¿Qué pasa? Que esas fotografías estaban listas ya para la rueda de prensa, se las mandamos para que ella la mirara. Pero ¿qué pasa? Que el doctor que la operó, tú sabes cuál es, le hizo todo tipo de análisis, pero hay uno específico, o que sí se lo hizo. El acontecimiento de anoche en las redes sociales, en los periódicos del día de hoy, a nivel del espectáculo, fue la fotografía filtrada, de verdad, pero la gente no lo va a entender, por más que yo le diga, filtrada de Benya Carolina, y entonces, aquí está la información oficial, como si no se tratara de Benya, dale Ari. Que fue filtrada. ¿Y cuál fue el filtro? Yo lo voy a explicar, pero fuera del aire. Extirpan un maligno a Benya Carolina, y ésta se prepara para su regreso. Benya Carolina, quien después de varios años, regresará a los medios de comunicación, anunció que le extirparon un tumor maligno del húmero, y por eso era su sobrepeso. Bueno, señores, aprovecho mi Instagram para dar gracias a Dios, y a quienes subían, sabían de mi tumor maligno, en el húmero, por sus oraciones. Ya fue extirpado. Gracias a Dios, les anuncio que estoy sanando, y que por eso era el aumento de peso de mi barrigón, dijo la polémica comunicadora en sus redes sociales. Asimismo, informó que también se realizó una lit, y ya está recuperándose para su regreso a los medios de comunicación. Gracias al doctor Rafael Cabral, estoy en reposo para reactivarme en directo al Flow, donde espero que nos acompañen, luego les daremos más información. Gloria a Jehová, gloria al Espíritu Santo, y gloria a Jesucristo. Gracias por la lipo, y por la extirpación del tumor. A mami y a mi hermano, gracias y gracias, gracias a mi gente que se preocuparon por mi delicado estado de salud. Se ve bien, se ve bien Benya, que bueno, que Dios la bendiga. Es así, el tema es que realmente el procedimiento lo hizo al revés, con el mismo afán de que ya venía el programa, la puesta al aire de directo al Flow, como lo hemos dicho varias veces, nunca le exigimos que se operara, porque queríamos incluso que hiciera un reality show dentro del programa, con el mismo tema como se ha hecho siempre, con una bariátrica, etcétera, que uno de afuera o varias personas le pudieran recomendar que ella se hiciese. Pero entonces, entre ellas y su mamá decidieron que no, que era una lipo, incluso la costearon ellos por su lado, y le hicieron, pero ¿qué pasa? Que el doctor que la operó, tú sabes cuál es, le hizo todo tipo de análisis, pero hay uno específico, o que sí se lo hizo, y no le dijo que tenía un tumor benigno, no era maligno. Pero que se ve más por sonografía que por análisis. Exacto, entonces, o el doctor se lo dijo, y aún así, ella y su mamá decidieron que ella se operara, porque pensaba que se iba a ir todo en la lipo, o no se lo dijo el doctor, como una práctica médica, la conclusión, que en tan solo 45 días, primero, lo que debió ser al revés, primero se licitó, y luego entonces, hace unas casi dos semanas, se hizo el extirpe del tumor benigno que tenía en el lujo. Eso, porque tenía, como dice ella ahí mismo, ella narra, el barrigón, como ella misma dice ahí en lo que subió, porque no le bajaba, y no se podía poner plana, porque eso estaba hinchado, porque es una cosa como un feto. No, porque es un feto y los tumores salen. Dos o tres fetos. Era grande. Incluso subió la fotografía, está en su página personal. Que vuelvo y digo, hay gente que me diga, mira, pero que su página, yo nunca jamás me voy a meter, ni con la vida de Benja, ni con lo que haga Benja fuera del programa, ni con lo que haga ella con su Instagram personal. Eso es injerencia, y eso es tratarla como si fuera de verdad un niño, como si de verdad tuviera problemas que no lo tiene. Lo mío simplemente se compete al manejo profesional, a lo que es directo al flow, y a ponerla como se, a tratarla como se tratan las estrellas, incluso fuera de este país, porque aquí no se usa eso. Esa foto es de ahora. Exacto, entonces. Ese, bueno. No, exactamente. Sí se ve muy bien ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esas fotografías estaban listas ya para la rueda de prensa, se las mandamos para que ella las mirara, pero entonces a un periodista preguntarle, ella no quería, la vieron en la clínica, ella no quería que subieran una foto de las viejas, y le mandó esa que hicimos hace unos 20, 25 días aquí en Santiago de los Caballeros. Toma esta. Ya que estaba, entonces el equipo es rapidísimo, el equipo entero se tuvo que poner a publicarla, y qué bien ha caído. Bueno, qué bien ha caído a la gente de corazón, a la gente que cree en las segundas oportunidades, a la gente que quiere volver a ver a Benja, y mirando ahí en esas fotografías, es la auténtica reina que sigue con la misma percha, con el mismo garbo. Y qué mal les ha caído a los haters, a la gente de la independencia, y a un par de gente más que no apostaba, que ella ni siquiera se podía entrar a un kilómetro, ni iba a tener disciplina ni siquiera para sanarse. Y ciertamente, desde Jennifer López, hasta un muerto en el sarcófago, todos, absolutamente todos, y me incluyo, le hacemos una cosita a la fotografía, para no quedar gordo, prieto o barrigú. ¿Quién es Benja para no hacerlo? Esas fotos, obviamente, de estudio, están retocadas, no es ella 100, 100, 100%, pero tampoco está muy lejos de ahí. Está muy linda. Está maquillada. Hay gente que tú quisieras ponerla así, ¿y cómo? Ponga mamola así. Ey, ey. ¿Qué es eso, eh? No, porque hay que tener la base. Exactamente. Entonces, ella la tiene, no está lejos de la realidad, pero está muy hermosa. La actitud, a veces, no es lo mismo tú estar con gripe, con un dolor de barriga en tu casa, sin ni uno y así, y ese abanico, a que tú te bañes, te echa agua fría, te ponga una gorra y salga para la calle a coger sol. Entonces, esa misma actitud es en la que ella está con lo que viene con el programa, que Dios nos ayude y nos pase la mano, porque todo está listo para que Directo al Flow salga el 18 de marzo en cadena nacional de radio, televisión y redes. Y hay una sorpresa muy importante, yo lo tengo que decir aquí, ¿no? Dígame. Claro, primicia. Bueno, después afincamos eso con la nota de prensa. La gente de Puerto Plata, de Santiago, de la Romana, de la capital, va a poder ver el día 11, completamente gratis, en los cines Caribean Cinema, el estreno de Directo al Flow. Vamos a dar los detalles de eso más adelante, lo estoy diciendo porque la negociación está hecha, solamente es ultimando detalles para poder anunciar cómo va. ¿Y por qué en cinema? ¿Qué se pasaría? ¿Un breve? No, el programa completo, el mismo, el primer programa que va en estreno nacional va a pasarse tal cual como una película en los cines, principales cines de Caribean, en una sala VIP para la gente completamente gratis que quieran ir a apoyar. qué bueno, excelente. Una forma de difundir. Bueno, llegamos al cine, ahí me cuelo yo por atrás de una cámara de que salí sin querer para salir en el cine. Tú sabes que Benji está bellísimo, me encanta porque porque la veo con un aire de querer, de lograrlo y de un nuevo reto, realmente el que está en esto es porque le gusta y tú volver a lo que realmente amas, sé que es motivo suficiente para ella estar entusiasmada y poner lo mejor de ella en cuanto a cuidado y estilo para cada día ir mejorando. es un proceso porque no solo con Benji sino con cualquiera de nosotros después que nos sentamos a comer que la vida sedimentaria nos agarra, o sea, queremos que de la noche a la mañana el cambio se note y ni con Benji ni con nadie. Cuando usted asume un cambio como este es el tiempo que le va a ir dando los resultados y desde el día que la vi aquí en directo al show como la veo hoy veo un cambio bien marcado, la veo cada día más desarrollada y en progreso, así es que desde aquí Benji, tu morena que te quiere mi amor, de morena a morena, tu morena no, de morena a morena no, que tú eras la morena más bella de la televisión hasta que retornó la real del puesto. Todavía no ha llegado pero cada quien con lo suyo, Benji ha tenido de ella y yo tengo lo mío. Macho, se habían puesto un par de fechas según la operación que se había hecho y según los cálculos dejamos 15 días, 20 días por el medio contando después que se recuperara y pusimos un par de fechas y gente cuestionando ¿cuántas fechas van? La que sean. La que sean necesarias. Dije que el 18 de marzo nadie no está esperando. Lo primero es la salud de Benji, Carolina. Si no está el 18, si el mango no está maduro, está en junio, en agosto, cuando usted está desesperado, saque usted un programa que se llame directo al y ya. Tranquilos, tranquilos, usted no está más desesperado que yo, llévese de mí porque cada día que pasa es como que se llama la patenta que le ponen a los abogados cuando tú no pagas que cada día que tú no pagas son un 5%, un 5%. ¿Un A30? Un A30. Cada día que pasa es un A30 para mí y entonces nadie está más desesperado que yo. Viene directo al flow, cosas nuevas, un escenario impresionante y el viejito. Le deben mil pesos. Tranquilo, todo es parte del proceso. No, y es bueno porque esto también motiva a que haya más competencia. Antes había más programas dedicados a ese tipo de música, la música urbana, el movimiento urbano. Con la salida de Benya, yo sé que esto va a provocar que otros se motiven y la competencia siempre es buena. Que vengan más y que Benya salga de nuevo, renovada, como está aparte, como dices tú, Wilson, que tienes toda la razón. Cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene un motivo, hasta se cuida más, se siente motivado, sale a la calle, las cosas van a comenzar a florecer para Benya, usted lo verá. Eso es. Este video estará colgado usted cuando se termine de aquí. Ahí mismo, la gente que está en YouTube y la gente que nos está escuchando o mirando por televisión, váyase a YouTube y siga la página, la cuenta de Benya que ya va por 70 y pico de K. Directo al Flow en YouTube, Directo al Flow en YouTube, puede seguirlo porque esta misma explicación va a estar colgado ahí. Yo ahora soy vocero de Benya y este programa, como programa hermano de la productora ejecutiva de Directo al Flow, todo lo que pase se va a decir por aquí para un tema de especulación y para si hay algún view que caiga aquí, no para allá. Este, ¡Suscríbete al canal!